En estas vacaciones, la editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la librería universitaria Carlos Manuel Aguirre invitan a toda la comunidad a sumarse al reto de leer por lo menos un libro en este verano. Elizabeth Moreno Rojas, directora de Editorial Was, comentó que durante este periodo vacacional los culiacanenses podrán aprovechar de un 50% de descuento en todos los textos literarios del catálogo de la librería universitaria, en la idea de incentivarlos a unirse a este reto, para que un buen libro sea el compañero ideal en estas fechas. Estamos haciendo una invitación no solo para los niños, sino también para los padres de familia, para que vengan y conozcan este recinto universitario que nos llena de mucho orgullo, inaugurado recientemente por nuestro rector, que vengan y conozcan las publicaciones que se están haciendo por parte de la UAS y que aprovechen el 50% que se va a hacer en textos de literatura por todo el verano, para que más gente pueda acercarse a los libros y leer. Que tomen el reto de al menos leer uno o dos libros en este verano. El propósito, señaló Moreno Rojas, es motivar a los sinaloenses y continuar promoviendo en ellos una cultura lectora. Lo que queremos en Sinaloa son más lectores, y más lectores de buena literatura, lectores críticos, y la UAS está haciendo publicaciones de alta calidad. Por último, reiteró la invitación para que la comunidad visite y adquiera una obra literaria en la recién inaugurada librería universitaria Carlos Manuel Aguirre, ubicada en la plazuela Rosales a un costado del edificio central de la UAS. Con imágenes de Heidi Cázares, para Informativo UAS, Marta Ortega.